¡Adiós! ¿Necesitas ayuda? Como todos. Confieso que aún me estoy adaptando a mi mundo. Hemos concluido que sus hijos no precisan de un tratamiento inmediato. Hola, Adarid. Malibor me ha informado de la situación, del punto muerto del Alto Consejo. Espero que tu presencia se deba a que eso ha cambiado. Sus hijos saldrán adelante si así lo desea la gran sentiente. Bien. Bien. Y me complace que el Consejo esté trabajando de nuevo en una solución. Me parecía... ruin no ayudar. ¿Sabes dónde estaba cuando sucedió? ¿El incidente, como lo llaman? Estaba en el templo de al lado, charlando con mi primo. Estaba a punto de responderle sobre... Bueno, la verdad es que ya no me acuerdo. Algún drama familiar sin importancia, seguramente. Él se encontraba ahí y al instante siguiente... Nada. Mi primo, el suelo, la pared... Todo desapareció. Me vi mirando hacia la ciudadela escamada, sin entender nada. Y mírame. Ahora soy decano de la Casa Dulquez. Lo que perdí, supongo que sí. Aunque, viéndolo desde fuera, podría considerarse un cambio justo, dado mi nuevo puesto. Incluso he salido ganando. Aprecio el cumplido, pero nunca lo sabremos. No te lo puedes imaginar. Un instante de silencio puro y terrible. Un metro de distancia era lo único que me separaba de... Lo que sea en que se ha convertido Dazra. Me pasa que, a través de todo el caos y el tumulto, mi mente vuelve a ese momento. Podría haber desaparecido también, pero aquí estoy. A salvo. Y... no sé por qué. ¿Y qué es lo que se lee en esa página? Lo siento. Debería llevar mi propia carga y no obligarte a ti a llevarla. Me he hartado de las riñas del consejo y ya no quiero participar en ellas. No tengo ninguna exigencia ni petición. Debemos servir. La Casa Dulquez no está exenta. El orador siempre ha sido la luz que guía a la Casa Barún. En su ausencia, no es ninguna sorpresa que haya quien se sienta perdido dando tumbos en la oscuridad. Esto es lo que puedo contarte. Tiempo antes de nuestra calamidad, Anasko Barún vino a mí buscando información sobre la época de su abuelo. Estaba frustrado por la falta de progreso. La Casa Dulquez guarda extensos registros, ¿sabes? Aunque nunca me contaron la razón exacta de la investigación, fui capaz de deducir gran parte. Le proporcioné manifiestos de envío de la época de la Cruzada de la Serpiente. Los materiales y el equipo indicaban una investigación especializada. Le dije a Anasko a dónde se habían enviado esos materiales. Semanas después... Bueno, ya has visto la Ciudadela. Ya sabes en qué punto estamos. Fue demasiado oportuno para ser coincidencia. Anasko regresó del lugar de un inusual buen humor. Alardeaba de algo que él llamaba bloqueo de vórtice. La supuesta clave para acceder a un potencial inaudito. Todo registro de tal bloqueo desapareció junto con la Ciudadela. En cuanto al emplazamiento original, se enviaron ejecutores, pero ninguno volvió. Y no podemos permitirnos más bajas. Te sugiero visitar la presa de Malin, al suroeste. Creo que en ella hay más de lo que parece. Es el único lugar donde obtendrás más información sobre los bloqueos de vórtice y su relación con los sucesos de la Ciudadela. Y si tu búsqueda es fructífera, asegúrate de que se sepa que la casa de Ulkev cumplió con su deber cuando hizo falta. Y si tu búsqueda es fructífera. Aquí no puedes entrar a menos que tengas una tarjeta. Descuida. Está hecho con materiales duros y las barandillas aguantan bien. No hay picos peligrosos. O sea, ¿que pretendes entrar ahí? No eres la primera persona que viene recientemente. El propio Anaskubarun estuvo aquí. ¡Le vi! Pero no llegó a hablar conmigo. Le acompañaba demasiada gente. Todos tenían un aspecto bien serio. Vale, pero no fue mucho. No quería acercarme demasiado. Mi padre me dice que siempre estoy en medio. Y no quería hacer eso. Pero sí los vi entrar. Llevaban tarjetas que les permitían abrir la puerta. Encontré una después de que se fueran. Pensé en usarla, pero no quería líos. Kabil dijo que debía dársela para que la guardara. Así que eso hice. A lo mejor te la presta. Vale. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Parece que la granja ha pasado a puros financieros. Está tan vacía. No es fácil ver la ciudadela así. Pero lo mejor, sin ofender, pero no es de tu propiedad. Solo quería servir, lo juro. Pero tienes razón. Toma, aquí la tienes. No sabes hacerlo mejor. No. 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 Quien reclamara para si este espacio se marchó hace mucho. ¡Suscríbete al canal! Debe haber algún mecanismo que drene el agua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No sé con qué estarían experimentando aquí, pero espero que no han desuelto. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Acucibiendo! Avis, red energética desestabilizada. Fallos en campos de contención. Los sistemas de apoyo pueden sobrecargarse. Se aconseja un apagado manual. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo que teníamos... destrozado. Este dispositivo es imponente, ¿no? ¡Gracias! No hace falta para el dispositivo, pero si esto representa avances de la Ciudadela, quizá quieras quedártelo. Aunque he dedicado mi vida a la ciencia, es innegable que a veces surge una chispa de divinidad. En el futuro, la gran serpiente la necesitará. Y a ti también. Llegas justo a tiempo. Creo que estamos listos para continuar. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Algunas preparaciones... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!